Bueno, muy buenas tardes. Un gusto estar en este otro ciclo de reflexión del programa que tenemos semanalmente con la Confederación de Deportes. Hoy día, como tema, ¿cierto?, el juego, cosa de niños. Bueno, la charla va a ser con Diana Aguero, es profesora de Educación Física, Animadora y Tallerista de Boeing, Producción. Participó en NOCA, PUCA, Compañía de Eventos, con experiencia en grupo de iniciación deportiva y recreación, en campamento, jornada de juegos, escuela de verano, centro educativo de todos los niveles y como profesora de danza y jazz contemporánea. En la Federación Cordobesa de WUSU Kung Fu, se desempeña como profesora y es atleta del seleccionado de Córdoba. Muy bienvenida, espero que tengamos una linda charla, escucharte y bueno, quedamos atentos a vos. Muy bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Sí, soy Diana, profesora de Educación Física y bueno, esta es la primera vez que voy a estar dando este tipo de charlas, así que espero que se vea todo bien. Ahí voy a compartir la pantalla. Muy bien. Antes que nada quería agradecerle a mi profe Gabriel Cofori por darme la oportunidad de estar acá hoy y también a la Confederación por darme el espacio. Hoy la charla la voy a organizar más o menos en tres momentos. Una primera iniciación un poco más conceptual sobre qué es el juego, para luego pasar a para qué nos sirve el juego y finalmente hablar sobre qué beneficios nos trae el juego y por qué es importante jugarlo, ¿no? Muy bien. La intención de la charla, el objetivo que tengo para esta charla, es intentar trabajar la idea de resignificar el sentido del juego. ¿Qué quiere decir esto? Resignificar es darle un nuevo significado, un nuevo valor a aquellos sentidos, a aquellas ideas que tenemos sobre el juego. Y un poco para ver cuáles son estos sentidos, yo les fui preguntando a diferentes personas qué entendían, le hice esta pregunta. Para vos, ¿qué es el juego? Para ver más o menos qué ideas existen y tienen sobre el juego. Estas fueron algunas de las respuestas que se me dieron. Una forma de divertirse, de despertar habilidades físicas y mentales, y es una competencia. Otra me dijo que es una forma de recreación. También aprecié la idea de una manera de mirar al mundo, que el juego puede ser una herramienta para facilitar aprendizaje. El juego nos permite sacar el niño interior, nos conecta con nuestra esencia. El juego es una herramienta educativa que nos permite expresarnos de manera diferente a la realidad. Bueno, como pueden ver, estas fueron diferentes definiciones que me pudieron ir alcanzando sobre qué es el juego. Y si bien hay cosas iguales, como por ejemplo la idea de herramienta, o la idea de conectarnos con el mundo, con la realidad de alguna manera especial, diferente, en lo que me gustaría que nos concentremos, es que todas son diferentes. Todas las definiciones apuntan a cosas diferentes. Es más, estoy segura que si yo les pregunto a cada uno de ustedes, es probable que me den una nueva definición sobre qué podría llegar a ser el juego. Entonces, ante esta situación de no poder conceptualizar tan claro qué es el juego, es necesario, o me viene la necesidad, de buscar una definición práctica, concreta sobre qué es el juego. De qué estamos hablando cuando hablamos de juego. Y buscando, hay muchos autores de diferentes áreas, con diferentes perspectivas que nos hablan, que nos cuentan, sobre qué es el juego. Y, como hay muchos autores, también hay muchas concepciones, muchas definiciones sobre qué es el juego. Pero, en esta ocasión, en esta oportunidad yo les voy a presentar la definición que nos da Huizinga, que es un antropólogo, en donde, que para mí es la más completa, o es muy completa la definición que nos presenta, y no solo eso, sino que lo particular que yo veo en esta definición es que él se ubica desde otro lugar. Él es como si se preguntase qué es el juego para la persona que está jugando. Y él define el juego de la siguiente forma. Él dice que el juego es una acción o una actividad libre que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales, según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, que es una acción que tiene un fin en sí mismo, que va acompañada del sentimiento de tensión y alegría, y que nos permite ser de otro modo que en la vida real. Como pueden ver, la definición presenta las cosas que estuvimos viendo en las definiciones que yo fui preguntando a distintas personas. Pero acá hay otras características. Vamos a ver qué significa cada una de estas características. En primer lugar, el autor habla de que el juego es una acción libre y voluntaria. Esto quiere decir que cada participante elige jugar. Es una elección, uno decide jugar. No por un condicionamiento, o porque yo te venga a obligar, eso quiere decir que vos vas a jugar. No. Es más, vi también que hay muchos profesores acá presentes y que trabajamos mucho con el juego. Por ahí la invitación o la idea sería como invitar al aprendiente, a la otra persona que tengo al frente, a que juegue. Porque de esta forma nosotros estaríamos entendiendo que la decisión de jugar o no está en el otro, y no porque yo se le imponga o porque yo se lo diga va a ser efectivamente un juego para esa persona. La definición sigue y dice que se desarrolla entre unos límites temporales y espaciales. Esto tiene dos formas de leerse. En un primer aspecto, todo juego sí se desarrolla en unos límites, en un espacio determinado físico, podríamos decir, se juega acá y no a la vuelta. En una plaza lo jugamos acá y no a la vuelta. Pero la otra dimensión que podríamos entender esto es una dimensión histórica-cultural, un poco más contextual. Es entender al juego en un momento específico de la época, de una época. Por ahí los invito a pensar aquellos juegos que ustedes jugaban cuando eran niños, y que probablemente ahora los juegos que las infancias juegan ahora son diferentes, son distintos, nuevos, están modificados, o probablemente juegan lo mismo también. Pero esos juegos se atan a un momento histórico particular. Eso es lo que nos cuenta esta parte de la definición. Luego la definición sigue con que tiene reglas. El juego tiene reglas y acá hay una contradicción. Dice que son obligatorias, aunque libremente aceptadas. En el juego se presenta mucho la idea de la libertad, de que yo decido jugar, yo decido aceptar estas reglas para jugarlas. Bueno. Y esto es importantísimo, porque el juego... No existe juego sin reglas. Todos los juegos tienen reglas. Algunas son más complejas, otras son más implícitas y sencillas, pero todo juego tiene reglas. Es necesario que tengan esas reglas. Porque es lo que le da la forma, es lo que estructura al juego. ¿Y qué pasa si no se respetan? ¿Qué pasaría? El juego se rompe. El juego deja de ser el juego para hacer otra cosa. No sé, pensemos en una tarde, una noche jugando al juego de cartas, y de repente aparece una regla nueva, o alguien no cumple con esa regla, y paramos el juego, acordamos, definimos qué pasa con eso, y luego volvemos a jugar. Esto sucede con las reglas. Después aparece una idea que es importantísima. Como también la idea de que el juego es una acción libre, está en que el juego tiene un fin en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno juega para jugar. Si estamos hablando de juego, entonces el fin está dentro del juego. No está por fuera. No voy a jugar para conseguir algo externo del juego. Porque si fuese así estaríamos hablando de otra cosa, de una actividad, de una tarea, de otra cosa. De un trabajo, pero no algo que sea un juego. El juego tiene un fin en sí mismo. No hay otra explicación para el por qué juego. La definición nos comenta también de que aparece el sentimiento de tensión y alegría. Esto quiere decir que dentro del juego, vivimos el juego con toda esta serie de emociones, de sensaciones. ¿Y por qué sucede esto? Porque el juego nos despierta incertidumbre, una duda, de que no sabemos qué va a pasar. No sé, se me viene cuando teníamos 13, 14 años, y jugábamos a albergar consecuencias. ¿Recuerdan esas sensaciones que el cuerpo atravesaba? O cuando estamos jugando a las escondidas y nos escondemos, ese costilleo de no saber si me van a atrapar o seguir a tocar la pared y ya librarme. Esas sensaciones nos despiertan el juego. Y la definición termina diciendo que el juego nos permite, nos da la conciencia de ser de otro modo que en la vida real. Esto quiere decir que el juego nos permite salir de la cotidianidad para entrar en el mundo del juego. Nos absorbe el juego, nos sumergimos en el mundo del juego. ¿Y qué pasa con esto? Nosotros lo tomamos como real. Por ejemplo, si estamos jugando al juego de la mancha y estamos a punto de ser tocados, nosotros corremos como si nuestra vida dependiese de esa situación, porque para nosotros bien el juego es real. Pasamos a ser otra cosa. Entonces, la definición nos quedaría una cosa así. El juego es una acción libre que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales específicos, con reglas libremente aceptadas. Es una acción que tiene un fin en sí mismo y que va acompañada de un sentimiento de alegría y tensión y nos permite la conciencia de ser de otro modo que en la vida real. Bueno, hasta acá podríamos decir que entendemos más o menos qué es el juego. Todo lo que esté por fuera de esto estaríamos hablando de otra cosa. Todo lo que no cumpla con estas características sería otra cosa. No juego. Ahora, ¿para qué nos puede servir el juego? Vamos al segundo tópico. El segundo tema. El juego nos sirve. Y acá es un poco contradictorio con lo que veníamos hablando, porque uno de los aspectos esenciales del juego es que es una acción que tiene un fin en sí mismo. Entonces, ¿por qué yo digo que el juego puede servir para algo? Porque lo interesante del juego es que si bien el hecho de jugar la instancia de juego tiene un fin en sí mismo, es un juego para jugar, pero esto no quita que también el juego habilite otras cosas, habilite otros procesos, que ahí vendrían a ser los para qué o las utilidades que le podríamos atribuir nosotros sobre todo como profesores al juego. Una de sus utilidades es que el juego sirve para distraernos, sirve para relajarnos. Sí, para salir de lo cotidiano. El juego sirve para relajarnos, para distraernos. Y sobre todo, para el adulto. El adulto elige jugar muchas veces cuando se permite jugar para salir de su vida diaria. Te permite jugar para tener ese momento de no tener obligaciones, el no deber. El adulto que juega se está permitiendo la despreocupación de su vida cotidiana. ¿Miren o no qué importante que es esto? Otra cosa que también nos permite el juego es conocernos a uno mismo. Y esto es como súper complejo, porque podemos agarrarlo desde conocernos desde nuestras debilidades y fortalezas, desde un aspecto, por ejemplo, motriz. Pero también podemos hablar de que nos permite conocernos nuestros gustos, nuestras preferencias. Y no solo eso, también pasa mucho que en el juego nos conocemos como desde nuestras emociones, de lo que nos despierte el juego. Nos conocemos como competitivos, como buenos o malos perdedores. Como una jugadora solidaria que es capaz de permitir algunas cosas para que el juego siga desenvolviéndose y no dejarme absorber por la competencia, por ejemplo. El juego nos permite conocernos también de nuestro lugar. Otra cosa que nos sirve del juego es para relacionarnos con otros. Y lo que tiene interesante este aspecto es que el juego nos permite relacionarnos con otros, pero desde otro lugar. Con algo particular. Con donde el interés está girando alrededor del juego. Nos relacionamos con el otro, pero anexados desde el juego. ¿Por qué? Porque lo que nos importa es que el juego se siga desenvolviendo. Lo que nos relaciona con el otro es el objetivo del juego. Es cómo hacer para que ese juego siga siendo divertido. O para acordar las reglas. El vínculo que tenemos con la otra persona es desde otro lugar. Es desde un lugar particular. Es desde el lugar del juego. Otra utilidad que le podríamos dar al juego es que nos sirve para potenciar la imaginación y la creatividad. Y no solo pensarlo desde un niño cuando está jugando a los superhéroes y que tiene poderes. O no sé, me viene cuando un grupo de jóvenes están de repente en una juntada y empiezan a sacarse fotos y hacen como un set de fotografías como si fuesen famosos. O sino también pensar cómo se desarrolla esta imaginación en los adultos. Un domingo por la tarde cuando deciden jugar algún partido y pim pum meten un gol y empiezan a festejar como si fuese el mundial de su vida. Bueno, el juego nos permite también para eso. Nos permite imaginar y creernos que estamos en ese partido o que tenemos esos poderes. Aunque somos superfamosos y que es necesario sacarnos un montón de fotos. El juego permite crear este tipo de imaginación también. También sirve para otro tipo de cosas. Sirve para un montón de otras cosas como por ejemplo desarrollar habilidades motrices, básicas, capacidades. Para desarrollar la capacidad de exploración o para descubrirnos. O diferentes tipos de pensamientos para transmitir valores culturales, bienes culturales. Pensemos en aquellas cosas que se transmiten de generación en generación. Muchas veces vienen a través de un juego, a través de una canción, de una forma jugada. Bueno, hasta acá más o menos expliqué qué es el juego, qué es lo que yo comparto como juego, para qué nos puede servir el juego, pero se me viene una pregunta muy importante para esto. ¿Por qué yo digo que es importante desarrollar todo esto con el juego? Porque pensemos, yo puedo dispersarme en televisión o yo puedo conocerme, es más, nos conocemos muchas veces nosotros mismos en otro tipo de circunstancias que no es solamente un juego. ¿Qué tiene de beneficioso el juego? ¿Por qué es tan importante el juego? Entonces ahora vamos a los beneficios. Ahí estaría la pregunta. ¿Qué tiene de importante el juego? Y los beneficios que tiene el juego. Para poder desarrollar los beneficios del juego, es necesario retomar la idea que en la definición que se mencionaba sobre que el juego nos permite ser de otro modo que la vida real. Es esto de salirnos de nuestra cotidianeidad para entrar en la realidad del juego, para entrar en el mundo del juego. Te lo dejo más claro. Yo Diana, dejo de ser yo Diana para pasar a ser yo jugadora, Diana jugadora, jugando a cualquier juego. Dejo de ser yo con todos mis problemas, mis situaciones, para pasar a entrar al mundo del juego, a pasar a ser jugadora. Con los diferentes problemas que me presenta el juego, con otros intereses diferentes a los que tengo en la vida diaria. Todo gira alrededor del juego cuando yo entro en el juego. Y esto lo explico, lo aclaro, porque los beneficios van a girar alrededor de esta idea, de la idea de entrar en el mundo del juego. Los beneficios son cuatro. En primer lugar está que el juego, cuando entramos en el mundo del juego, nos permite ser protagonistas. Ser protagonistas quiere decir que yo decido qué hacer, decido qué hacer, cómo hacerlo, de qué manera hacerlo. Y esto miren qué importante que es, porque se piensen en los niños. Cuántas veces ellos pueden elegir qué hacer, qué comer, cómo vestirse, cuándo hacer las cosas, de qué manera hacerlas. O también los adultos, cuando estamos constantemente bombardeados con diferentes obligaciones o con cosas a hacer, que muchas veces nos restringimos y no terminamos haciendo lo que deseamos hacer. Qué importante es tener la posibilidad, en este caso, dentro del juego, de elegir y decidir qué hacer. Luego sigue, que en el juego, el juego se presenta como un contexto seguro. ¿Y seguro de qué? Seguro de que nada malo va a pasar en el juego. De que, si yo me equivoco, no pasa nada. Donde si yo le erro, pues sigue la vida como si nada. ¿Por qué sucede esto? Porque el juego se presenta como real, para el momento que estamos jugando, se presenta como real, pero a fin de cuentas sabemos que el juego es sólo un juego y que nada malo va a pasar ahí. Es más, pensemos en aquellas oportunidades en donde estamos jugando, sí, erramos, nos confundimos, hasta perdemos, y luego de eso, se queda ahí, el juego queda ahí, nos reímos probablemente de esa situación. Eso es otro beneficio, el contexto seguro que presenta el juego. Luego aparece la idea de que dentro del juego doy lo mejor de mí. Damos lo mejor, es más, por ejemplo, estamos jugando a la escondida. En el juego voy a buscar el mejor lugar en donde mi cuerpo entre y sea el más difícil para que se encuentre. Voy a dar lo mejor que yo pueda dar con mis posibilidades. Esto es muy importante entenderlo como, no como un, que yo voy a dar siempre el 100%, entendiendo como el 100% igual para todos, ¿no? No, sino es dar lo mejor que yo pueda dar con lo que yo tengo en ese momento. Por ejemplo, para que quede más claro, en un grupo, en un equipo, en una búsqueda del tesoro, en donde aparecen las tareas divididas, los roles dentro del juego. Por ahí, yo soy buena buscando, y soy veloz buscando las cosas y trayéndola para que el resto del equipo pueda armarlo. Entonces, yo me quedo armando y mi compañero va y viene corriendo. Entonces, cada uno da lo mejor que puede con lo que tiene, para que ese juego siga siendo juego y que sea beneficioso para todos, que sea divertido para todos. Y finalmente, el juego nos presenta emociones. Dentro del juego, como lo tomamos como real a la situación de juego, sentimos diferentes emociones. Y esto es súper importante, sumamente importante, porque hace que ese momento se quede como un recuerdo, se quede en la memoria, como algo significativo, como algo que no se puede olvidar sencillamente. Es más, los invito a pensar en uno o dos juegos en donde les dolía la panza de reírse, que fue sumamente divertido para ustedes. O en aquel juego en donde eran pésimos, que lo detestan porque son malísimos. Es probable que se les haya venido uno o dos juegos por haber traído estas sensaciones que tienen los juegos, que nos presentan los juegos. Bueno, y finalmente, un poco para retomar lo que estuve diciendo hasta ahora, es que, y en este camino de intentar resignificar ese sentido del juego, es un poco, ¿qué es el juego? ¿Para qué sirve el juego? ¿Y qué beneficios nos da el juego? Pero la idea que me gustaría que nos quedemos es que el juego es importante porque brinda un espacio para generar experiencias significativas. Esas experiencias que pueden, pueden construirse como aprendizajes significativos. ¿Y qué quiere decir aprendizajes significativos? Son aquellos aprendizajes que se recuerdan porque se vinculan con experiencias importantes. Para mí, con experiencias importantes. Y que no tienen que ver con una edad o con un momento de la vida. Sino, más bien, están relacionadas con la oportunidad de haber sido protagonista de que yo decido, con haber dado lo mejor que yo pude dar con lo que yo tenía en ese momento, de haber sentido diferentes emociones, y sobre todo por haberme sentido seguro y que sabía que en ese lugar nada mal iba a pasar. Que yo me podía sentir cómodo de que si me equivocaba no iba a tener ningún problema. Eso podría llegar a ser, podría llegar a ser, no. Esto es más o menos la idea que les quería compartir de por qué para mí es tan importante el juego. Y la pregunta que los invito es, ¿el juego? ¿Será cosa del niño nomás? Esa sería un poco la idea. Bueno Diana, la verdad que nos hiciste pensar un montón. Yo creo que ya desde el disparador de cómo se llama este ciclo de reflexiones, uno ya venía pensando en algo de esto, ¿no? Y en este tiempo de crisis que de repente, qué sé yo, con la pandemia, con todo lo que sucede, me parece que más que ver noticieros tendríamos que tener algún programa, algún canal de juegos como para trasladarnos y poder recrear cosas más positivas y, bueno, ponernos en un lugar que es de lo que estuviste hablando vos en esta charla. Genial. Estamos por ahí con un tiempo de minutos extra, así que por ahí podríamos cambiar un poquito la dinámica. Y si alguien quiere hacer una consulta y ya están haciendo, vamos a aprovechar. Bueno, acá tenemos a alguien que todavía no puso nombre, figura como Galaxy J2, pero dice, hay niños que sienten mucha frustración cuando pierden, ¿y cómo se podría cambiar esa actitud? Bueno, la frustración muchas veces está vinculada con que, probablemente ese niño no estaba entendiendo el juego como un lugar seguro. Porque habrá habido otras preocupaciones que lo estaban, que lo hacían sentir de esas formas. Seguramente algo externo, una presión de algún profesor, o tener que cumplir con determinado régimen, con determinado nivel, que eso hace que el niño no pueda tomar ese lugar como seguro. Y por ahí me parece que es importante el rol del docente, y ver en dónde estamos haciendo el hincapié, el hincapié en el que gana, y qué pasa con el que pierde. O qué pasa con el que no... En realidad, qué pasa con esto de estar constantemente buscando algo que tiene que ser de determinadas formas. ¿Por qué no permitir la variedad, la creatividad, la diferencia un poco más, la diversidad? Creo que tiene que ver un poco con eso muchas veces. Y también sé que esto es una cuestión de que se enseña, se trabaja. Las maneras de jugar se enseñan. Uno enseña a jugar de forma competitiva y a matar al oponente. Como también enseña a ser solidario en el juego, o comprender que no es lo único, y que por ahí la diversión puede estar a todos de otro lugar. Yo creo que los docentes, los adultos, somos grandes referentes de cómo juegan los niños luego. y ser responsables y en dónde estamos haciendo el hincapié. Bueno, justamente Augusto Rivarola hace referencia a eso. Como docente, nosotros le demos el sentido del juego, ¿no? Así que, bueno, reforzando un poco. ¿Y qué pasa con los adultos que no saben jugar a veces? El juego del adulto es muy interesante porque se rige desde otra lógica, diferente a la lógica del niño. El adulto está constantemente metido, como dije, en el mundo de las obligaciones y de tener que hacer, que por ahí la diversión se presenta de otras formas, se presenta específicamente desde hacer la trampa. El adulto se divierte con la trampa. ¿Por qué? Porque tiene tantas restricciones en su vida que el juego es la posibilidad de salirse de esa regla. Es la posibilidad de decir, ah, ya está. Acá yo voy a divertirme y voy a hacerle la burla a lo que no puedo hacer la burla en la vida real. Por eso, cómo se presenta el juego del adulto es bastante diferente a cómo se presenta un niño. Un niño se sentiría muy frustrado si lo humillan. En cambio, en el adulto, o en los adolescentes, en los jóvenes, el juego, la diversión, lo lúdico, aparece por ese lado. Diana, en tu experiencia, bueno, amplia que tenés desde la animación, desde la recreación, como profe, ¿alguna vez te arrepentiste de haber dicho, bueno, juguemos a esto y no funcionó como vos tenías pensado? Yo creo que cada vez que uno propone un juego está abierto a que no se prendan, que no todos jueguen, que juegue uno o dos, o que el juego vaya mutando. Creo que es bastante pretencioso el pensar que voy a dar un juego y que todos van a tomarlo y se van a divertir y van a salir genial. Me pasó con grandes, con chicos, con gente de mi edad, con niñitos de tres años. La verdad que entrar y trabajar con el juego es bastante complejo. Creo que lo más importante es poder uno jugar, uno dar la mejor invitación, invitarlos y proponerles un juego en donde yo estoy seguro que ese juego es lo mejor para este momento. Creo que va por este lado también, para no pasar por esos momentos, que igual son buenísimos y se aprenden un montón y a mí me siguen pasando y me van a seguir pasando. No preocupes con esto porque va a pasar. Bien. Motivacionalmente, estamos en un momento donde en la escuela, o los profes que por ahí le están mandando los videitos para que entrenen y no pierdan estado y sigan y continúen, todos te dicen, se me están desmotivando, ya no sé con qué arrancar. ¿Qué les propones para romper esta rutina? Para romper, no me termina de quedar muy claro si es como docentes que están proponiendo la educación virtual o para la vida. Exacto. No, 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 en estos momentos de cuarentena que están todos, cada uno en su casa y bueno, todo es virtual. Creo que acá entra como un dilema, que por ahí no sé si lo más importante dentro de la educación sería la motivación. Si bien, insisto, y por eso digo que es importantísimo que una persona esté motivada porque así van a aparecer esos aprendizajes significativos, no quiere decir que sea lo más importante a la hora de hablar de educación. Porque en la educación aparecen otros objetivos, me parece como medio simple pensar que mi único objetivo es que se diviertan y que jueguen, siendo docente y hablando desde la educación física. Pero hablando desde un momento en donde quiero que se motiven y que sea un momento divertido y que puedan utilizar ese momento, debería pensarlo un poco más. Bueno, acá Lali Agüero nos comparte que como docente te comprometes con el juego y los educandos ven, valoran e imitan eso, ¿no? No sé, qué importante que es el rol que cumplen los docentes en esta actividad. Importantísimo. Fabiá, un autor de Neuquén, un profesor de Neuquén, Víctor Fabiá, decía que los profesores de educación física, bueno, también de teatro, que usan mucho los juegos, deben ser los expertos en el juego. Deben tener mucha experiencia en el cuerpo sobre el juego, sobre juegos. Porque uno no motiva a jugar si no lo jugó antes y si no tiene un poco de idea de cómo es este juego. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Yo tengo una consulta que puede ser para Diana, pero también capaz distintos profesionales que nos acompañan acá tienen su teoría, sus ideas, su experiencia y me parece que todo sirve. Bueno, pero mi pregunta es, me he encontrado con dos situaciones particulares de ámbitos distintos, que es dando clases de una actividad física que es una acrobacia de circo y también brindando juegos multitudinarios. Y en las dos me he encontrado con cierto límite de ciertas personas, en un caso alumnos y en otro caso niños. En los juegos multitudinarios la idea era moverse, una actividad que requería mucho movimiento y participación activa. Y me encontraba con gente discapacitada. Entonces, ¿cómo hago para realizar un juego multitudinario de esta forma y generar entusiasmo en esta gente que está por ahí imposibilitada de movimiento? ¿Cómo hago para generar el mismo entusiasmo o que las cosas que se generan sean parecidas colectivamente? Y en el caso de la actividad deportiva puntual, ¿qué herramientas por ahí recomiendan para superar diversos miedos con los que te puedes encontrar de parte de tus alumnos que están buenísimos y que en algunos casos se pudieron resolver por miedos superados y se llevó a un crecimiento tal como persona que fue magnífico? Pero, ¿qué herramientas pueden recomendar por ahí para estos dos casos? Gracias. En la primera pregunta en donde hablamos sobre la discapacidad mencionabas, específicamente en este juego, en esta situación de juego colectiva masiva, un poco sería preguntar o preguntarte sobre qué tipo de participación esperás en ese tipo de situaciones. Porque no solo pensemos en una persona que tenga una discapacidad dicha y físicamente visible, sino que por ahí aparece un abuelo, aparece un niño o una niña que tal vez tampoco se prenda en el juego de la forma que vos estás esperando. Entonces por ahí sería la pregunta, ¿en qué manera pretender que esa motivación se vea y se visualice igual para todos? O de una manera, bueno, por ahí se expresa con la risa, con el seguir el juego, seguir... Creo que lo principal es entender que, en este caso, sobre todo, que tiene que ver con la discapacidad, que en realidad podríamos decir como la diversidad de expresiones, que lo importante sería pensar sobre cómo esperamos esa respuesta. Porque esa respuesta en realidad puede ser de diferentes formas. Habría que preguntarle a esa persona, a ese niño, a ese niña, a ese adulto, cómo lo estaba sintiendo, y no solamente juzgarlo como desde el afuera. Bueno, eso es lo que yo te podría decir, para que te quedes pensando, ¿qué tipo de respuesta estás esperando en esto? Y ver si la podés agrandar o si la podríamos hacer un poco más global. Y que no todos responden igual, ni se motivan igual. Bien. Y la otra pregunta... La otra pregunta, me la podrías repetir de vuelta porque... Sí, la otra pregunta tiene una relación, es parecida, pero más puntual, y qué cosas recomendás para, en una situación puntual como, por ejemplo, miedo, o creerme incapaz de poder hacer las cosas que me piden, ¿qué consejo me dirías para trabajar eso con los alumnos? Que finalmente se superen esas cosas. O sea, porque yo soy consciente, a través del alumno que me lo ha compartido, de que es consciente de sus miedos, de sus dificultades, y quiere superarlas. Entonces tengo ese permiso, no sé cómo decirlo, de actuar al respecto. El tema de los miedos, las inseguridades, podríamos decir, el juego yo creo que se presenta como una oportunidad ideal. Porque, ideal como, entre comillas, perfecta. Porque, primero, para... Esa idea debe quedar como más clara. Nosotros jugamos, y existe esa posibilidad de que entramos en este mundo, pero probablemente, si a mí me da miedo algo, ese miedo, esa inseguridad, sea tan grande que no me deje entrar en el juego. Entonces tal vez ni siquiera esté jugando porque voy a estar pensando constantemente sobre esto que me aterra, en realidad, o que me da mucha inseguridad, y no me siento seguro. Entonces ese contexto de seguridad que venía hablando antes, probablemente ni se presente ni estarías lejísimos de esto. Por ahí tal vez, no sé si el juego, como juego, sea lo mejor para trabajar esto. Estoy seguro que pueda haber otras actividades, que no se presenten como juego, se presenten como actividades, actividades específicas para trabajar estas inseguridades, estos temores, ya sean a la altura. Yo sé que trabajás en trapecios, él es un profesor de trapecios. Entonces, por ejemplo, si le tiene miedo a la altura, habría que trabajar eso primero con una actividad, con unas propuestas fuera del juego. Una vez que él, esa persona, se sienta segura, probablemente lo pueda transferir a un juego, a una situación más lúdica. Porque pensemos, para pensar es como, yo juego con lo que tengo, con todas las capacidades, con todo el cuerpo, con todas las habilidades que yo tengo, si yo no lo tengo, no voy a jugar. Esto para que quede bien claro, así como, si yo puedo hacer la mortal y la puedo hacer con los ojos cerrados, probablemente lo meta en el juego. Pero si yo no lo puedo hacer, no lo voy a hacer. Yo voy a seguir corriendo, no voy a hacer una mortal. Es para entender que el juego sirve para muchísimas cosas, pero también entender que hay situaciones específicas como la inseguridad o los miedos, que por ahí, que son más grandes que el juego, no me van a dejar jugar. Entonces voy a estar pensando y por ahí va a ser peor intentar y obligarlo a que juegue, entender que no se puede olvidar, pero insistir con un juego, siendo que la persona necesita otro trabajo, otra manera de sobrellevar eso. Bien, tenemos a Laura Capellino, que es profe de Aquajin, le da adultos mayores y dice que son muy transposos los adultos mayores. ¿Es así? Sí, es así. Probablemente sean muy tramposos. Por esto de que decía que el juego para el adulto es, no quiero reglas, voy a despreocuparme. Es esa posibilidad de permitirse esto. Y no solo esto. Leif, un autor que habla sobre el juego en las distintas edades, mencionaba que el juego del adulto, una de las características es la transgresión de la regla. Él se divierte rompiendo la regla. El juego está en ver cómo rompo la regla, cómo puedo transgredirla en realidad, estar en el límite de romperla y no, y que el resto se dé cuenta de eso. Hacer trampa, evidente. Ahí está lo gracioso, ahí aparece lo lúdico para el adulto. Es una cosa muy particular en el juego del adulto. Y es bastante extenso hablar del juego del adulto, por eso podemos hablar de nuestra charla completa. Pero cómo juega el adulto, es muy interesante. Bueno, acá seguimos con más juegos de adultos. Porque, mira, Mariano Peralta dice, Coincido con el profe Augusto, que planteaba recién lo de la gente de fútbol, la experiencia en jugadores de 20 hasta 35 años y siempre funcionó. Ayuda a distenderse, vuelven a la infancia, es muy positivo. Sí, sí, sí. Sobre todo aparece mucho esto del juego en el contexto deportivo, como una manera de extensión, de generar buen clima. El juego, el deporte en sí, no es un juego. Porque el deporte mantiene su intención. El deporte competitivo, el deporte de nivel, de alto nivel, no se presenta como juego, porque nuestra intención es ganar el torneo, es llegar a cierto nivel, o ganar dinero, lo que sea. Para esas personas probablemente el juego, el juego que todo el tiempo juegan, por ejemplo, el juego del fútbol, no es un juego. Pasa a ser un trabajo, una actividad, algo que tiene que generar mucho esfuerzo. Y por eso, este tipo de juegos, de juegos para jugar, aparece como la necesidad, la posibilidad de defendirse, de ser más relajado, de generar buen clima, para encontrar otras cosas. Por eso es que pasa esto de que el deporte y el juego para jugar, dentro del deporte. Bueno, lo tenemos a Sebastián Vallejo, que nos dice que el argentino promedio vive jugando, porque transgrede siempre las reglas. Si podemos decir, el adulto promedio argentino vive. La verdad es que sí. ¿Qué pasa cuando se rompen las reglas en un juego? ¿Se termina? ¿Se termina? Según la concepción, la definición que yo comparto, sí. Pero habría que entender también dentro de qué contexto está esa ruptura de reglas, y en qué forma se rompe y por qué se rompe. Entonces, sería como contextualizar esa ruptura de reglas. Es lo mismo que se rompa un juego, una regla en un juego libre, un juego de niños en el recreo, a cómo lo rompe, o que se rompen en una clase de educación física. Aparecen otras cosas, son diferentes las intenciones en cada uno. En uno, tal vez, uno rompe la regla para que el juego siga siendo divertido. No sé, un ejemplo claro sería, habíamos dicho que la canchita de básquetas era de un límite, era entre dos líneas, por ejemplo. Y si era un juego, tal vez yo salí de la línea y no pasa nada, sigamos jugando. Porque lo más importante es que siga el juego, no la regla en sí. Pero, tal vez, en una clase de educación física en donde, por ejemplo, yo soy una profesora en donde le doy mucho valor a que se cumplan las reglas y que todos tienen que participar y que tienen que ser todos muy respetuosos. Entonces, tal vez ahí sí, en esa situación de juego, los niños tal vez estén jugando y uno rompa la regla y la va a romper y el juego se va a acabar porque va a decir, profe, yo rompí eso, se salió de la línea, y tal vez se arme todo un debate en torno a esto. Porque las intenciones de cada uno y los sentidos de cada uno eran diferentes. Perfecto. Hay que contextualizar. Clarísimo, clarísimo. Bueno, acá Sebastián nos propone que, si queremos, él nos cuenta una experiencia como profesor y deportista, que le vamos a dar para que habilite su micrófono. Bien, buenas tardes. Agradezco la charla porque estuvo muy entretenida, divertida y didáctica. Me hizo acordar las primeras clases de la facultad. Yo soy profe de Educación Física. Y bueno, como deportista, yo hice la carrera de Educación Física en paralelo al ser deportista, al ser profesor de Artes Marciales. Y bueno, yo iba estudiando e iba entregando o incluyendo teoría en mis propias clases y ver qué pasaba, cómo funcionaba. Y esto del juego siempre fue algo bastante interesante porque la idea esta que dice Diana de que cada uno tiene una idea del juego es cierta. Yo tenía una idea al principio de la carrera y después terminé con otro tipo de idea y bueno, entendí de que el juego no se obliga. El juego se invita y el que quiere jugar juega. Cuando entendí eso, uno se relaja y la cosa, como quien diría, fluye. Yo siempre antes de estudiar y aplicar la teoría lo que hacía era provocar el juego y fracasaba porque no todos lo ven como juego, termina siendo una forma jugada o una actividad o un ejercicio. Lo peor que hay cuando uno es profesor y entiende es que la gente le diga al ejercicio que es un juego. Es como mala palabra. Como diciendo, sí, están jugando los chicos. Mentira, están haciendo sentadillas. ¿Qué es eso? Eso no es jugar. Pero te lo pintan como juego, se distorsiona la realidad, se crea una posverdad y terminamos entendiendo cualquier cosa del juego. Y así con todas las palabras y categorías como, por ejemplo, ejercicio. Sí, estás haciendo ejercicio, estás entrenando. No, no estás entrenando. Estás haciendo actividad física X. Nada, nada más. Entonces fue muy divertida, muy linda la charla, escucharla a Diana, porque pone un poquito de claridad en la comunidad deportiva que no está ni mal ni bien usar el juego. Yo en mi caso lo puedo utilizar, pero no siempre. No siempre. En el deporte se necesita como el ejercicio estricto y de vez en cuando utilizar el juego como para aliviar la carga del estrés que puede generar, por ejemplo, en mi caso como deportista, yo jugaba a hacer acrobacia con un compañero. En la acrobacia más complicada nos imaginábamos cosas y jugábamos y nos salían como nunca. Pero era un juego donde los niveles de estrés bajaban y si había frustraciones no las sentíamos tanto. Entonces, como deportista a mí me sirvió muchísimo. Eso nada más. Bueno, gracias. Muchas gracias, Sebastián. ¿Hay alguien que quiere preguntarme? ¿Quién es? ¿Aú? Ahí está. Aú, dale. Hola. Yo estoy estudiando el profesor de Educación Física. Soy profesora de minuto de volei en un club y también soy jugadora de volei. Bueno, con toda esta situación de la pandemia, del aislamiento social, de estar en casa, me pasó que tengo el grupo de padres de los nenes, un grupo de nenes de varía de edad, tengo de 5 años hasta 9 años, es muy diversa la franquietaria que tengo. Y bueno, los primeros días de la pandemia estuve proponiendo actividades, también relacionadas al volei, más juegos. Y bueno, se iban sumando, de a poco se iban sumando. A medida que pasa el tiempo seguimos mandando actividades, ya no son actividades con referencia al volei, sino que son, no sé, juegos que incluyen a la familia. Desafíos, manualidades. Pero el nene o la nena no se prende, o sea, ya no tiene esa motivación que antes tenía. Entonces, ¿cómo puedo hacer para motivar a un nene en esta situación que estamos viviendo? Estamos pensando en hacer, digamos, actividades así por videollamada con los nenes. Pero también es como, el nene depende mucho del padre con el celular. Entonces, como que se me dificulta en este poder comunicarme con ellos. ¿Cómo podría hacer? Bueno. En primera instancia, entender que esta situación que se está viviendo ahora, de obligarnos o no tener otra posibilidad de trabajar por medio de la virtualidad, es una situación compleja, es nueva. O sea, no es que podría yo decirte, tenés que hacer esto, esto y esto. Porque la verdad que somos todos como novatos en esta situación de cómo trabajar, cómo motivar, cómo invitar a un juego en esta situación. Yo lo que te podría decir es, en realidad es más bien preguntar una cuestión de, insisto, ¿cuál sería tu intención? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Sería seguir trabajando sobre la enseñanza del minibole y del volei? O más bien, dejar de lado ese objetivo, esas ideas, para pasar a centrarnos en que los niños jueguen con la familia. Porque creo que ahí tenemos que diferenciar bien cuáles son los dos objetivos y cómo llevar ambas cosas, porque cada uno lleva diferentes propuestas y diferentes maneras de poder sobrellevarlo. Si la idea es trabajar con la familia y dejar de lado un poco el volei y trabajar sobre que el niño esté acompañado con los padres, sería mucho más complejo. No podría darte una respuesta así como, tenés que hacer esto. Pero sí, si fuese por ahí lo principal, enseñar el volei. Porque creo que si vos estás como profesora de volei, tendrías que seguir... Claro, al principio, al dar ejercicios de volei, se prendían y hasta ahí no más. Y después como vi que muchos chicos se empezaban a bajar de las actividades, empezamos a hacer juegos más recreativos. a ver si se podían sumar, si les... Hacía una distensión de todas las tareas del colegio que le estaban dando, porque muchos padres nos dijeron que no podían o no tenían el tiempo para realizar otra cosa que con todo lo que le estaban dando desde el colegio. Y bueno, eran juegos, nada más para extender, como decían. Sería un juego para jugar en este caso. Claro. La verdad, te soy sincera que la situación de pandemia y de trabajar por medio de la virtualidad es algo que también me sobrepasa completamente. Que no podría darte una respuesta concreta. Creo que sería seguir trabajando, preguntar sobre qué intereses tienen cada uno de los niños, qué les gusta escuchar sus opiniones, qué se les ocurre a ellos, darle la voz también a los niños que por ahí no se lo damos. Y que te ayuden a vos como profe en esto de, bueno, construyamos juntos la propuesta, esta propuesta de volei por internet. No podría darte una respuesta así clara. Bueno, yo también estoy en educación y un poco es lo que están viviendo los docentes, la experiencia que tiene Abu y las frustraciones que a veces les generan porque, bueno, ven que los chicos no se motivan y cómo hacen para retomarlos, ¿no? Que vuelvan. Pero sí, yo creo que también es un momento que nadie encuentra respuestas y hay que saber dar un poquito de pausa como para que también uno se vaya acomodando porque si a uno que es adulto le cuesta, los chicos también le pasan cosas. Y hay que tener en cuenta, como decías vos, ¿qué quieren ellos? También preguntarle a ellos, ¿qué les gustaría? Porque ahí está, creo, el secreto, ¿no? Entender qué quieren ellos para después nosotros saber qué les vamos a ofrecer. Bueno. Tenemos más preguntas, tenemos acá, bueno, se me perdió un poquito, pero tenemos a Paula Guzmán, ¿sí? Que dice que el juego en una disciplina deportiva es súper productivo, trabaja indirectamente muchas cosas que alimentan el equipo y lo hacen crecer después dentro de la cancha. Sí, acá como que está hablando un poco más de los vínculos que me parece, por eso de que hace crecer dentro de la cancha. Sí, nadie dice que es con la cancha. El juego también, como decía, sirve para relacionarnos con otros. Y si sirve para generar estos tipos de vínculos particulares. Será una cuestión de pensar qué tipo de vínculos quiero, qué tipo de necesidad quiero resolver y pensar un poco qué juego puedo presentar para que eso suceda, esta solución se pueda trabajar. Hay muchísimos juegos también, no solo juegos, sino dinámicas, en donde se puede trabajar mucho. con este tipo de vínculos y trabajar entre otros. Bueno, Augusto Rivarola también dice que le pasó lo mismo que a Agu, y a esta altura de la pandemia le dio resultado el tema de los desafíos con las familias, con la música, que se engancharon muchísimo. Ahí está el tema. Ahí hay una muy buena propuesta. El tema de desafíos. Yo creo que, en mi experiencia con niños, sobre todo en las escuelas de verano, y en donde son más chiquitos y donde no aparecen las restricciones del educativo, las obligaciones de tener que cumplir con ciertos parámetros como en las escuelas, en las escuelas de verano aparece mucho la idea del desafío, de proponer diferentes complicaciones en donde tengan que resolverlo. Eso suele enganchar muchísimo, suelen prenderse mucho en el juego cuando son desafíos. Siempre metido en un contexto de juego. Bien. Bueno, Silvina, a Gigena también se suma a los desafíos. Así que, Agu, me parece que por ahí está el camino, que sigas por los desafíos. Bien. Bueno, Eliana Pedraza, muy interesante. Diego Nivela, generar encuentros virtuales con otras escuelas y clubes también ayuda a enganchar a los chicos. Ahí está. Entre todos vamos encontrando caminitos, ¿eh? Agu, andando, anotando, ¿no? Ponen en agenda todas las sugerencias. Sebastián Vallejo dice, ¿Hay algún elemento motivacional que el aislamiento le ha quitado al grupo o al deporte? Estar con el otro puede ser como lo más interesante y preocupante, ya que el juego se construye con el otro. Muy bien. Otro profe de educación física que comparte lo mismo, ¿eh? Genial. Bueno, estamos llegando al final, ¿sí? Y, bueno, creo que por ahí le hemos ayudado a Agu en encontrar herramientas. Entre todos hemos podido un poco canalizar estas dudas que teníamos de cómo enfrentar algunas cuestiones. Y, bueno, principalmente, Diana, agradecerte por el tiempo, por haber traído esta dinámica y esta temática que, bueno, nos pareció interesante. Estamos trabajando con distintos mundos, por ahí con un poco de la parte de deporte adaptado, con adultos, con la kinesiología. Entonces, cuando trajiste la propuesta de esto del juego, nos pareció interesante, porque por ahí es como lo planteaste en la nota, que no es algo banal, es algo serio. Y es algo que hay que darle la importancia que realmente tiene. Así que te dejo los últimos minutos para que cierres y te despidas del público. Bueno, sí, la intención de la charla, como dije al principio, era intentar trabajar la resignificación del sentido. Espero que se haya podido llegar a retomar esas ideas del juego, por lo menos a pensar sobre qué ideas tenemos de juego. Yo creo que con eso yo ya me quedo completamente satisfecha. Porque tomar la posibilidad de reflexionar sobre qué es el juego y yo darle un poquito de lo que para mí es muy importante y que, bueno, antes de la pandemia trabajaba mucho con eso. Así que, bueno, agradecerles por estar, por tomar el tiempo, por elegir esta charla y estar acá hasta este momento. Así que, muchísimas gracias. De vuelta, le agradezco a mi profe Gabriel Cojori por darme la oportunidad a la Confederación por dejar el espacio y por invitarme también a poder dar esta charla, por dejarme haber dado la primera charla. Muchas gracias. Bueno, lo tenemos a Jorge por ahí, que habilitó el micrófono. Pero bueno, como para que haga el saludo. Bueno, Diana, muchísimas gracias. Va a ser la primera, pero no va a ser la última, seguro. Así que esperamos verte pronto. Gracias a todos. Saludemos con la manito. Vamos a hacer una manito para vos. Gracias por todo, Diana. Gracias. Chao. Adiós. Gracias. Gracias.